Hola, muy buenos días, un gusto de saludarlos a ustedes, aunque sea ahora por estos sistemas, pero hay que ponerse en onda y por supuesto nos ha cambiado la vida, pero lo importante es que nos reencontremos, que sigamos trabajando y yo sé que ustedes lo están haciendo con mucho entusiasmo, así que quiero saludar con mucho cariño al Ceremi de Economía, don Alejandro Garrido y por supuesto saludar también a Cristian Mella, el director de Cercotec. Yo sé que ustedes en este programa, todos con las pymes, tienen mucho, mucho que entregar, yo creo que hay mucha gente que lo está pasando mal y por supuesto la ayuda y los conocimientos de ustedes les va a servir muchísimo a todas estas personas, así que le voy a dar la palabra a Ceremi para que usted empiece en la economía que tenemos que manejar todos ahora también. Muy buenos días, muchas gracias, Caldeza. Bueno, como usted ha mencionado, desde el Ministerio de Economía hemos estado reestructurando todos nuestros programas, tanto de Corfu y Cercotec, para generar un plan único de ayuda a todas las pymes, que se va a dividir en cuatro pasos. La primera es el financiamiento, luego está la digitalización de las pymes, están las capacitaciones y por último están los subsidios para las pymes. Dentro de este marco, una gran iniciativa que también se ha iniciado es el Todo por las Pymes, porque ahí el director va a entrar en más profundidad, pero junto con eso también desde el área de economía, por un convenio que se hizo entre la Cámara de Comercio de Santiago y el Ministerio de Economía, en conjunto se lanzó una nueva plataforma que es ApóyameAquí.cl, una plataforma donde están agrupados los 10 marketplaces más importantes del país, como por ejemplo Palabella, Ripley, Almacenes París, Zodimac, Mercado Libre, entre otros. ¿Qué es lo que busca esto? Es que las empresas que actualmente no tengan sus puertas abiertas o hayan disminuido sus ventas, puedan acceder a esta nueva plataforma para que puedan nuevamente poder comercializar su producto. Sé que para muchos de los emprendedores que nos están escuchando actualmente, que es un desafío nuevo o es un mundo nuevo donde les genera cierto ruido ingresar su producto a esta plataforma. Pero es lo que se viene actualmente desde el Ministerio de Economía desde el año pasado que estamos impulsando con mucha fuerza, junto con Cercotec, la digitalización de las pymes. Y es por eso que la invitación es a que ingresen a esta página y puedan participar. ¿De qué forma? Ustedes ingresan a la página, ApóyameAquí.cl, se les va a desplegar una licor de posibilidades donde tienen que ingresar los datos básicos de la empresa, los datos del emprendedor, y también ahí la arroja ciertos datos que son sumamente importantes, como por ejemplo, los medios de pago. Actualmente los marketplaces están, la mayoría de ellos se están comprometiendo a pagar a 30 días, e incluso muchos de ellos se están comprometiendo a pagar a 15 días una vez que el producto esté recepcionado por el usuario. Junto con eso también, desde Cercotec, y para impulsar la digitalización de las pymes, está capacitación.cercotec. Sé que no me corrige el director, donde van a encontrar muchas antenarías y herramientas básicas para empezar la digitalización de las pymes. Muy bien. Seremi, antes de darle la palabra a Cristian, quiero saludar a la persona que está al lado suyo del equipo de la Seremi de Economía, así que no te saludé al principio, perdona, un gusto también porque nos estás acompañando y sé que eres un buen aporte, así que mucho gusto de verte, de escucharte. Y a Coti, le mando un cariñoso abrazo, así que estamos acá para apoyar y para difundir todo lo que hay para poder aportarle a los emprendedores y emprendedoras del mundo. Lo sé, y de verdad, yo creo que hoy día lo que ustedes están apoyando a mucha gente que lo está pasando tan mal, es de verdad. Y yo lo único que quiero es que la ayuda y toda la información le llegue a las personas que más lo necesiten, así que confío en ustedes, chiquillos, de economía. Así que, ¡vamos, Cristian! Y por eso al final nos va a tener una sorpresa, les vamos a mostrar a todos. ¡Ah, ya me encantan las sorpresas! Hace tiempo que no me pasan estas cosas. Muy bien, muy bien. Ya, Cristian. Muy buenos días, alcaldesa. Bueno, muy feliz de poder tener esta conexión virtual con usted, porque hace tiempo que no la había podido ver. Así que la he estado siguiendo últimamente a través de estas redes nuevas que usted está incursionando ahora con estas videollamadas, y nos estamos dando el trabajo que está desarrollando la ciudad de Iña del Mar. Agradecerle también porque esto nos permite desde el Ministerio de Economía y desde el SACLEC poder trabajar y visibilizar las acciones que estamos desarrollando para poder ir a la ayuda de las pymes. Como usted sabe, nuestras microempresas, nuestras pequeñas empresas en general, las empresas de menor tamaño son las que dan la mayor cantidad de empleo en nuestro país. Y por lo mismo hemos trabajado junto a Corfo, SACLEC, desde el Ministerio de Economía, para tener una batería de ayudas que vaya en directa relación para aportar en esta situación de crisis que no ha tenido el COVID-19. Y sabemos que esta crisis es muy grave, tan grave que puede ser la más grave en los últimos 50 años. Y por lo mismo lo que queremos es traer algunas noticias que permitan que nuestros microempresarios, pequeños empresarios, nuestros emprendedores tengan alguna manito de ayuda. Por lo mismo, tal como nos planteaba nuestro Seremia Economía Alejandro Garrido, junto a nuestro amigo ahí Sebastián, que está ahí en la Seremia Economía, estamos elaborando cursos, estamos elaborando charlas a través de nuestros centros de negocio de Sercotec, pero también queremos presentar hoy día, Alcantesa, para que nos ayude con la difusión, un portal que se llama todosporaspymes.cl. El portal, muy fácil buscarlo, uno marca www.todos, con una X, por laspymes.cl, y lo que hace este portal fundamentalmente es establecer un canal de conexión entre los microempresarios que tienen un producto, que tienen un servicio, y sus clientes potenciales, o aquellos que pueden comprarle a través de las redes sociales. Sabemos que la digitalización, de acuerdo a la análisis que hace el Ministerio de Economía, ayuda muchísimo a los microempresarios. En torno a los normales, podrían crecer hasta en un 20% de sus ventas aquellos que estaban digitalizados, por respecto a aquellos que no están digitalizados. Por lo mismo, lo que vamos a hacer es desarrollar muchas herramientas que permitan obtener mejores capacidades y brindarles mayores oportunidades a los microempresarios para poder optar a la digitalización. Pero partimos por este portal. Este portal lo que hace es acercar a aquellos emprendedores que hoy día tienen un negocio. Usted ahí en el barrio suyo, el barrio poniente, tiene muchos negocios locales que tienen una gran oferta, y muchos, por ejemplo, están vendiendo a través de internet. Lo que queremos es que suban un video de 60 segundos, en el cual ellos nos expliquen y nos cuenten quiénes son, qué es lo que venden, cuál es su producto, y nosotros nos mandan ese video, les ponemos un GC, que es donde le ponen ahí el nombre, le ponen, no sé, Virginia Reginato, y le van a poner el Facebook, el Instagram, cuál es su página web, para que la gente los pueda contactar directamente. Lo que estamos haciendo es poblando con 150 videos diarios, todos los días, en 72 horas después, nosotros les devolvemos el video trabajadito, con música de fondo, tienen tu lado, lo que queremos es que... Ah, qué bien. Es una muy buena idea, y la verdad es que aprendió muy rápido. Lo que queremos es que todo el mundo grabe estos videos, y que la verdad es que pueda usar esta plataforma todos los platines.cl, porque sabemos que va a ser una muy buena iniciativa para que ellos que hoy día tengan la posibilidad de vender a través de internet. Qué bien, Cristian. Los felicito. En realidad, yo creo que me entusiasma haber empezado el día con estas buenas noticias, con la buena disposición que tienen. Les vuelvo a decir que hay mucha gente que necesita ayuda, hay mucha gente que lo está pasando mal. Yo sé la voluntad del gobierno de poder ir en apoyo y ayuda de todos ellos, y sé que con las personas como ustedes, eso se va a lograr y se va a cumplir. Yo aquí siempre a ustedes los molesto porque yo siempre pido solamente para Viña del Mar, eso ustedes lo saben, esa es mi obligación y mi deber, pero yo creo que hoy día en la región hay mucha gente que necesita ayuda, que necesita apoyo, así que esperamos tener muy buenos resultados. ¿Vamos a ver algún video? Tenemos otra noticia, porque en el portal de las pymes, nosotros hoy día también tenemos un trabajo que estamos desarrollando, ahí el Ceremi nos ha ayudado en el último tiempo en el lanzamiento de un programa que es muy sentivo para todos, porque usted sabe que en los cerros de Viña, por ejemplo, hay gente que no está bajando, que está guardada en sus casas como corresponde con la situación y que sus compras las está haciendo en el almacén del barrio. Y en los almacenes, en todos nuestros barrios tenemos un almacenero regalón, tenemos alguien que nos ayuda hasta la banadería del barrio, tenemos un montón de negocios pequeñitos y hoy día, gracias a la iniciativa del Intentante Jorge Martínez y a la audición de todos los consejeros regionales de la región de Altraíso, hemos podido levantar un programa especial que es un programa de apoyo, un programa de apoyo a los almaceneros del barrio, donde pueden postular hasta 2 millones de pesos. Este programa está abierto hasta el día 29, esto le puede servir para invertir ciertamente en digitalización, tal como hablábamos y cuando nos contaba el Seremia acá, la digitalización es clave para los almaceneros, hay algunos que le ha cambiado diametralmente la cantidad de eventos y ya todo el mundo compra con tarjeta de crédito, ya no usa efectivo, por lo tanto, el uso del compra aquí, del red compra es fundamental para un almacenero, nosotros queremos que los más pequeños puedan competir con los más grandes, tenemos también la posibilidad que puedan comprar software para administrar la gestión del almacén, que puedan administrar sus mercaderías, saber qué es lo que están vendiendo más, saber qué es lo que están almacenando, poder de alguna forma ordenar la gestión de su negocio y con este programa que es muy fácil postular, uno ingresa simplemente en www.cd.cl marca región de Valparaíso y va a poder postular al fondo especial para el fortalecimiento de los almacenes de la región de Valparaíso va a poder comprar equipos digitales, generar acciones de marketing, poner letreros nuevos, letreros luminosos de repente que le hace tanta falta para que todos sepan que están abiertos, que están ahí atendiendo, hoy día que a veces algunos no abren todas sus puertas, mejorar su infraestructura, invertir en capital de trabajo, y además les vamos a entregar una capacitación online por cierto, porque ya no estamos haciendo nada presencial, sino que todo online, y esta capacitación también les va a permitir adquirir mejores herramientas para poder desarrollar la gestión que tienen dentro de su negocio. Así que, con esas noticias, alcaldesa, quiero contarles que seguimos trabajando con Sercotec, que hay que estar muy atentos a triple WSACO.CL, a las noticias que nos entrega nuestro ministro de Economía Lucas Palacios, a las noticias que entrega también nuestra directora Carolina Undurraga en Sercotec, que usted también la conoce, así es que atentos porque vamos a seguir trabajando con nuevas herramientas, sobre todo para el sector del comercio, los restaurantes, el turismo, que la están pasando tan mal, y bueno, nosotros vamos a seguir aquí, al pie del cañón, trabajando como siempre, entregando nuevas herramientas para que puedan ir en ayuda nuestros micro y pequeños empresarios. Y ahora, entiendo que nos van a mostrar también cómo funciona el portátil con la CIME. Muy bien, Cristian, te felicito, muchas gracias. Y a ver, ¿cuál era la novedad, la sorpresa que me iban a dar ustedes, pues, el equipo de Economía? Y quiero ver, quiero escuchar. ¿Qué alcaldesa? Bueno, desde este lugar me toca la sorpresa, bueno, ustedes la semana pasada tuvieron una reunión con varios alcaldes de la región, incluyendo también liderado por el intendente, así que a partir de esa solicitud y respirándose a inquietudes, se hizo un compromiso que esto se va a lanzar el jueves, así que acá van a tener una especie de tícero, traerlo, de lo que va a lanzar el intendente con el CEREMI, a solicitud de ellos, crearon una guía, una guía interactiva que va a permitir que todos los municipios, sus departamentos de fomento productivo y también, por supuesto, las poblaciones, puedan navegar por todas las medidas que hoy están disponibles para reactivar y fortalecer la economía. Muchas veces nos dimos vuelta con el CEREMI caminando que hay veces que las medidas no están en un solo paquete, por lo cual a veces creo que tengo menos ayuda de la que está disponible. Así que lo que vamos a hacer en este momento nosotros vamos a compartir, ¿no podemos compartir pantalla? ¿No? ¿Ahí le preguntamos el equipo de aquí? Sí, sí, sí. ¿Podemos compartir? Sí, yo dejé de compartir esta y continué hoy. Perfecto. Ahí nosotros vamos a poder compartirle aquí a Coty qué es lo que se tiene y va a estar disponible además para el equipo de fomento productivo del municipio que además siempre nos está llamando, siempre está atento, siempre están difundiendo, digamos, estamos con los cursos de reemprende y acá no sé si están visualizando esta primera y... Sí, sí, lo estoy viendo. Gracias, Sebastián. Perfecto, con todas las medidas para la reactivación y fortalecimiento económico del 2020, son muchas lámulas, no nos vamos a quedar en la introducción, pero esto también lo van a poder navegar desde su celular. Por ejemplo, ahí está, ya que estamos con el director de Cercotec, bueno, él también nos ayudó a avisar la información, cada director nos realizó efectivamente que estuvieran los datos y todas las páginas correctas, por eso me digo Cercotec, pongo, y la ficha y rápidamente me despliega todo lo que tiene disponible, por ejemplo, él tiene disponible asesorías de acompañamiento, tiene los centros de negocio, tiene un portal de capacitaciones, tiene una asesoría legal y virtual, próximamente viene además, eso no lo puedo adelantar, voy a correr la página, vienen otros instrumentos, acá hay una flechita que me permite llegar a donde están todas las instituciones y servicios del Ministerio de Economía, y por ejemplo, yo voy a viajar, que además niña, tiene costa, tiene mar, indepa, y por ejemplo, tengo toda la batería de medidas que están disponibles, por ejemplo, para el sector de la pesca, el desarrollo de la agricultura, ¿verdad? Y por ejemplo, yo voy a ir a caletas sustentables, por ejemplo, y a fichas, y cada ficha está pensada de una manera muy sencilla, responde las preguntas más básicas y las más esenciales para poder popular, que es, a qué va dirigido, cuáles son los plazos, cuál es mi beneficio, y rápidamente al final me lleva el lugar a la página oficial, yo que se haga un clínico acá, me derivaría al sitio oficial donde yo puedo postular. Están todos los servicios, nos damos cuenta que la batería de ayuda va desde la capacitación, va desde la formación, va desde las asesorías legales gratuitas que son tan importantes, y también hay una gran batería de instrumentos de financiamiento que están con todas las fechas, y al final de la guía, para que nadie se pierda, acá hay una gran cartagán donde le dice a todos los emprendedores cuáles son los momentos claves para postular, están los fechas, yo sé que se ve hoy chiquitito, pero desde el celular además van a poder navegar, están todos los servicios, Corfo, Cercotet, Cerna Pesca, La Superir, el Ministerio con sus propias propuestas nacionales, tenemos Intespa, Cernac, así que, alcaldesa, usted a partir del día jueves en la tarde va a poder contar con todas las medidas el Departamento de Fomento Productivo va a poder seleccionar dependiendo de lo que necesita, ya sea persona natural o persona jurídica, todo esto es instrumento, así que esto es una novedad, lo van a estar, vamos a estar ya lanzando y el uso de esto va a partir del día jueves, pero esto es para que también le digamos a los emprendedores y emprendedoras de línea que se queden tranquilos, que hay batería, que hay medidas y que en el fondo acá hay un instrumento que va a permitir guiar y poder seleccionar exactamente lo que necesitan. Oye, qué bien Sebastián, me parece un programa súper importante, aquí todos pueden ingresar a la página e informarse, yo creo que eso, y esto se inicia el jueves, Sebastián? El jueves, alcaldesa, más que una página web va a ser un documento que van a poder manejar desde su celular. Ah, ya. Así que desde ese momento me parece muy bien, súper importante, yo creo que esto le va a apoyar y va a servir a muchas personas, así que yo de verdad les agradezco muchísimo la buena disposición, creo que esta guía que ustedes están entregando es bien clara, es bien precisa, así que la gente que ya ha ido aprendiendo muchísimo pero indudablemente tienen que ir perfeccionándose, esto les va a servir mucho. Así que muchas gracias chiquillos, un gusto de verlos a la distancia, pero sé que estamos trabajando con mucho entusiasmo, estos días no han sido fáciles, pero no podemos bajar la guardia, muy por el contrario, tenerla siempre con mucha fuerza y nos estaremos encontrando otra vez. Ha sido un agrado compartir con ustedes esta mañana. Un abrazo y un beso para todos. Que estén súper bien. Cuídense. Chao. Chao, muchas gracias alcaldesa. Chao, nos vemos, nos hablamos. Gracias. Chao. Chao. Chao.